Ciudadana Telma Rosa Castañeda Custodia, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 49, fracción décima y 110 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de California, le confiero el cargo de Secretaria de Protección al Ambiente. Protesta usted, si es tan amable, gracias. Protesta usted, guardar y hacer, guardar la Constitución Política, los Estados Unidos Mexicanos, la particular del gobierno de California y las leyes que emanen de ellas ambas, desempeñando leal y patrónicamente los deberes integrantes al cargo que se le cumplieron. Sí, protesto. Yo estoy seguro que así va a ser. La Nación, el Estado y todos nosotros lo vamos a agradecer. Felicidades. Muchas gracias. Bienvenida. Muchas gracias. 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 Gracias.